¿Qué es eso? Depilación láser. ¿Depilación láser? ¿Eres de Guarromán? Sí. De los pueblos con mejor nombre de España. Sí. ¿Cómo es argentinicio? Guarromanense. ¿Y qué me has dicho? Que trabajas aquí. Que yo trabajo aquí. Vale. Te puedo poner votos gratis. O depilarte gratis. Pero como no te lo has puesto nunca, te lo puedes poner por primera vez. ¿Pero dónde? En Madrid. No, que dónde desde el cuerpo. En el voto, en la frente. En la frente. Aunque ahora también se ponen mucho los testículos. para que parezcan más grandes. Mentira eso. ¿Es verdad? Yo creo que David tiene los huevos suficientemente gordos. ¿Gordos? De verdad. ¿Estáis al tanto de que se estaban agrandando pollas con botox? No, con ácido. Con ácido. Relajando huevos con botox. Engrosar. Con ácido. Con ácido. Y luego huevo gordo. No, huevo colgandero. Ah, que lo que se hace es tirar para arriba huevo. La gente está muy mal. Pero si normalmente lo que se busca es al revés, ¿no? Que sean como compactos, como un bóxer, ¿no? No, no, no.